Es la nueva dupla arrolladora Carlos Álvarez Denis Román Para producciones musicales Mari Una mañana muy temprano salí de mi Santa Cruz Con el rocío de la lluvia en busca de una nueva vida Una mañana muy temprano salí de mi Santa Cruz Con el rocío de la lluvia en busca de una nueva vida Sin saber que tropezaría con la piel equivocada Ahora para andar llorando Ahora para andar sufriendo Sin saber que tropezaría con la piel equivocada Ahora para andar borracho Ahora para andar perdido Santa Cruz Aún recuerdo la promesa que hice yo al partir Dejando amigos familiares Es muy triste Es muy triste me despedir Señor de mayo Señor de mayo Dios mío Eres patrón de Santa Cruz Hasta cuando yo he de llorar Hasta cuando yo he de llorar Hasta cuando yo he de sufrir Señor de mayo Dios mío Eres patrón de mi pueblo Hasta cuando yo he de llorar Hasta cuando yo he de sufrir Cuando acabarán las penas Cuando calmará este dolor Seguimos gozando Que siga la jaranda ¿Qué dices? Alberto Torres Villanueva Y Julito Salazar Torres La gente bonita de Santa Cruz Oye Eliadez Torres Pacheco Y la hora Santa Crucina Y que bailen todas las chicas solteritas A ver ¡Qué bárbaras! ¡Vamos señora! ¡Pinta Pacheco!